Y what's up guys gente, como mis tensen, bienvenidos a otro video informativo de Roundball Shin Ever 2 El día de hoy con la animad que está de regreso el evento de Raid de la preciosa Androide 21 El mismo está disponible desde ya hasta el próximo miércoles 20 de diciembre Para acceder al evento tenemos que ir a la esfera azul que está atrás de la zona de tiendas Todas las recompensas del evento están en el video, recuerden que para donde nos estás tendremos que ser mínimo 50 mil de año al Androide 21 Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias!